¿Qué tal? Aquí es una lección del tema Un Idiota, originalmente de Joan Sebastián, pero así como lo interpreta el conjunto Agua Azul. Para el saxofón alto está en el tono de Sol mayor, aquí en el saxofón alto sería Si bemol mayor para el acordeón y bajo sexto. Sol mayor aquí en el saxofón alto lleva un sostenido, tenemos Fa sostenido y todas las notas, las otras notas son naturales. Entonces vamos a tener las notas Sol, La, Si, Do natural, Re, Mi, Fa sostenido y Sol. Esta es la escala. Esa es la escala y bueno empieza con una introducción que nada más lleva palabras así como recitadas y luego entra la melodía con el acordeón, cuatro compases de acordeón antes de que entre el saxofón con esto. Y eso es todo lo que lleva. Entonces empezamos aquí con Re, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, Re. Esa es la primera frase. Re, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, Re. Esa es la primera frase. Otra vez más lento. Re, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, Re. Re, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si. Y la frase que sigue después de eso cuando terminemos en Re, vamos a tocar Si, Do, Re, Mi, Re, Re, Do, Si. 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 Y la última frase es. Sol, La, Si, Do, Si, La, Si, Sol, La. Sol, La, Si, Do, Si, La, Si, Sol, La. Sol, La, Si, Do, Si, La, Si, Sol, La. Desde el principio es Re, si, do, re, mi Re, do, si, re Si, do, re, mi Re, re, do, si Sol, la, si, do Si, la, si, sol, la Ese es todo lo que lleva prácticamente la melodía Y la única cosa, la única otra cosa que tenemos es que Todo el verso que lleva Todo el verso es así sin adorno ni nada Y hasta cuando llega el estribillo donde empieza con Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Ahí lleva estas partecitas Entonces dice la frase es Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Y la primera es nada más Si, re, sol, mi, sol 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 Y la otra es nada más Sol, si, mi, si, mi Sol, si, mi, si, mi Entonces ya cuando lleva la parte del estribillo es Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Y la segunda vez lo hace un poquito diferente En vez de tocar Si, re, sol, mi, sol Nada más toca Espera un poquito y toca nada más Re, sol, mi, sol Pero puedes usar las mismas que ya conocemos Para Para las dos veces Entonces es Si, re, sol, mi, sol Sol, si, mi, si, mi Soy un idiota, te perdí Pero te amo Otra vez se toca Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Y eso ya constituye toda una vuelta completa Después empezamos otra vez con la melodía de la corión Luego entra el sax otra vez con Otra vez todo el verso Y el estribillo va igual Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Y aquí entra Ya después que la Le damos la segunda vuelta Y terminamos toda esa parte del estribillo Entra otra vez la melodía Pero solo la parte del acordeón O sea que ya el saxofón Ya prácticamente terminó todo Viene la melodía Después el coro Sin saxofón Y ya el último coro también sin saxofón Y ya es el final Entonces las únicas dos partes que tenemos Realmente son estas Y la otra es Eso es todo lo que lleva la canción Es bastante sencilla Espero que no tengas problemas para aprendértela Pero si fuera así No olvides comentarle aquí abajo Cualquier duda que tengas Y ahí mismo te la contesto También dale manita arriba al video Y suscríbete al canal Si es que no lo has hecho anteriormente Mucha suerte con el tema Y hasta la próxima lección Saludos